en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir una apps HiConnect que utilizan los grabadores de marca HiVision, Epcom y Hilux el objetivo es cómo yo debo de hacer o usar la apps para poder visualizar los vídeos anteriores esto se le llama reproducción nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nos dedicamos a la instalación venta mantenimiento y asesoría de lo relacionado a cámaras de seguridad aquí les comparto mi teléfono fijo aquí está mi teléfono móvil mi celular si tiene alguna consulta está en mi alcance te podré colaborar tengo la aplicación HiConnect y necesito ver qué pasó hace media hora hace un día hace dos días etcétera en la parte superior yo voy a disponer del primer icono que es de reproducción el segundo que es para vista en línea entonces seleccionando o haciendo clic en el primer icono voy a tener que qué grabadores tengo relacionado hago clic en el grabador que tiene a su vez las cámaras que yo voy a poder visualizar y me va a seleccionar me va a salir es fecha hora y cámaras a tres parámetros tengo que darle el grabador para que me envíe el vídeo de regreso fecha hora y qué cámara o las cámaras que quiero ver haciéndole clic en este listbox yo voy a poder seleccionar una o varias cámaras primer paso es seleccionó la fecha que yo quiero visualizar segundo paso con el dedo voy moviendo las horas y los minutos luego de haber seleccionado le doy visto en la en clic con la parte superior derecho que si es un hecho o sea grabar como utilizamos en word y me va a salir me la imagen estos son tres parámetros que le voy a enviar fecha hora y la cámara que quiero ver o las cámaras que yo quiero ver donde seleccionó las cámaras recordemos que las cámaras la voy a seleccionar si yo selecciono aquí este option botón le voy a decir que me muestre todas las cámaras si yo quiero ver una cámara determinado hago despliego la lista y selecciono la cámara que quiero afectar me sale me va a comenzar a cargar me va a salir en la parte inferior la línea del tiempo que yo lo puedo mover lo puedo mover la puedo desplazar la línea del tiempo y tengo los clásicos menú poner cuatro imágenes hacer un zoom si tengo audio me está indicando me que va a mostrarme a un x significa que es de 15 a 30 frames por segundo o sea lo que es lo normal puedo hacer un zoom puedo hacer un zoom con la lupita y utilizo los dedos te comparto nuestros dos sitios web espero que los visites tenemos trucos consejos sugerencias herramientas utilidades tanto para cámaras análogas hd e ip de las diferentes tecnologías espero que te haya gustado si no estás suscrito únete a nuestro canal para que estés actualizado espero que te haya gustado saludos de hoy aquí